hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poco de agdoge que pasó unas semanas pues en un estado offline donde ellos nos informaron de que hubo un problema donde estaban alojados sus servidores estuvo inutilizable la página no se podía entrar a nuestra cuenta directamente no podemos entrar ni hacer nada ya ningún usuario ese problema se resolvió parecía que cuando pasan estas cosas siempre te entra la razonable duda de que si van a desaparecer van a dejar de pagar van a dejar de estar en línea pero en principio parecía toda la información pues bastante transparente está dando dándonos enlaces para comprar el estado de todo cómo iba el estado de la página y la por suerte pues la página sigue en línea es una de las páginas para ganar cripto monedas y principalmente inicialmente era solo con 2g coin y ahora pues debido a las actualizaciones han ampliado han hecho alguna serie de cambios y aún así sigue siendo una página que yo recomiendo muchísimo vamos a hacer un pequeño repaso ya sé que no hace mucho hablamos de la página y aquí tenemos un apartado amplio de tareas pero lo más importante tenemos aquí arriba que es que nosotros ganamos aunque es una plataforma donde ganamos cripto monedas ya sea también aparte cuando podemos vamos a poder ganar también dólares en dólares que podemos intercambiar en este caso porque te convierte con éter y un doggy coin bitcoin cash das tron y doggy si nos vamos aquí a la sección de en quick draw podemos retirarlo pero para ello tenemos que transferir el saldo del balance de dólares a el balance de la cartera monedero que nosotros queramos retirar aquí y por cierto he dicho digibyte y doggy byte y doggy byte tenemos bitcoin cash das tron ethereum y bitcoin y y luego tenemos puntos aquí la sección de puntos que la sección de puntos la podemos también intercambiar por saldo y aquí por ejemplo yo tendría unos 10.000 puntos 11.000 casi que son casi un euro con 10 en dólares principal como ganar dinero pues en el tenemos gpa gpt ofertas no recomiendo mucho pero bueno podéis entrar son ofertas que tenemos que cumplir una serie de requisitos y nos van a pagar pues 15 10 12 depende de cada tarea va a modificar o de dificultad o el tiempo que nos van a pedir para completarla una que recomiendo muchísimo y haremos no tener no tiene tareas porque las he completado todas para que los veis ver anuncios vemos anuncios ganamos ganamos dinero que luego pues como he dicho este dinero luego podemos intercambiarlo por saldo de cualquier monedero de aquí tenemos la fauce la fauce donde cada 15 minutos podemos reclamar al estilo free bitcoin siempre pongo el ejemplo ese ejemplo porque es una de las páginas mejor conocidas y que mejor están funcionando es como una yo lo considero como una tirada de dados en la cual nosotros tiramos lanzamos aquí en claim hacemos un captcha reclamamos y la cantidad que el número que nos salga va a depender el resultado del dinero que nos van a pagar aquí siempre va a ser más fácil caer en este primero pero si os dais cuenta si caen vamos cayendo en un número más abajo cambia la cosa cambia bastante diferencia bastante más grande y bueno tenemos por aquí la sección de short links la sección de acortadores de tráfico que quiere decir que nosotros son páginas que no recomiendo mucho pero que bueno si tenéis tiempo para hacerlas son ser páginas con publicidad muchísima publicidad con ventanas emergentes y que pueden llegar a ser muy incómodas pero bueno si la veis completando aquí tenéis ingresos que podéis ir sumando luego tenemos el captcha para los que nos gusta resolver captchas aquí tenemos un apartado para reclamar aquí nos dicen lo que nos pagan por cada captcha resuelto tenemos aquí el intercambio de tráfico que ganamos podemos aquí promocionar nuestras páginas con el intercambio de tráfico y así podemos ganar referidos en diferentes plataformas que nosotros nos publicamos aquí tenemos la sección de offer walls recuerdo que hice un vídeo hablando de la sección de offer walls no sé si saldrá antes o después de este vídeo tenemos ofertas que pueden ser encuestas tareas descargas jugar a juegos en móvil etcétera tenemos encuestas es una sección que de las últimas que se han incorporado como podéis ver aquí se gana mucho más que en las otras secciones pero claro son encuestas y dependerá también del país de donde seas y de la dificultad de la encuesta o de los requisitos o si respondemos bien las preguntas de filtro o las preguntas de perfil que determinan si entramos o no a la encuesta que más tenemos aquí en un apartado muy interesante podemos utilizar nuestro twitter twitter para seguir a gente y aquí ganamos dinero ahora mismo bueno aquí de gestión es que no como no estoy conectado pero bueno si conecta y tiene que conectar enlazar vuestra cuenta de twitter igual que la de youtube para ver vídeos o dar likes aquí tenemos lo mismo nos pagan por por visualizaciones tenemos este de aquí pone currícula detrás esto es como un juego que nosotros pulsamos y si tenemos suerte vemos un anuncio y si ganamos tenemos premios que aquí lo tenéis lo que nos podemos pagar de acuerdo y tenemos aquí esta opción que es abre la caja que es imagino que aquí pone esta función sistema de publicidad intrusiva es decir seguramente nos lleven a una página de acortador con mucha publicidad invasiva pero es como una especie de regalo que nosotros completamos esta tarea y al finalizar tendremos una recompensa a lo mejor no siempre todas son recompensa o una son recompensa son mayores o menores y es otra sección más y tenemos aquí potenciar que vamos a ver qué es es bueno es una suscripción que podemos tener pero aquí si no tenéis un nivel de referidos importante no os recomiendo pasar a ninguna sección de activo premium o vip porque porque aquí la cuestión es que si tenemos referidos podemos aprovechar mejor estas mejoras de nuestra cuenta porque nos pagan más comisiones ganamos más dinero pero en cambio si no tenemos referidos al final cabo sabemos el dinero que paguemos por activar esta suscripción o esta mejora de nuestra cuenta no nos va a salir a cuenta y bueno y aquí tenemos estas principales y tenemos aquí la sección de vamos a cerrar esta publicidad en la sección de dinero en la sección de intercambio que la que quería explicaros la sección de intercambio podemos transferir el dinero de una cartera u otra porque tenemos el saldo en dólares y nosotros retiramos directamente el saldo en dólares el dinero nos lo va a llevar a nuestra cuenta de payet para eso primero tendremos que enlazar nuestra cuenta de enlazar nuestra cuenta de payet con ad doge pero en cambio si retiramos en criptomonedas ya tendríamos que tener un saldo la cartera que nosotros vayamos a sacar siempre recomiendo comprobar que la dirección esté bien guardada bien añadida y que corresponda pues si la de dogecoin con la de dogecoin si la de bitcoin de bitcoin porque aunque nosotros tengamos ese tras ese esa solicitud de retiro si tiene la dirección incorrecta no vamos a poder recuperar ese dinero y aquí es donde puedo hacer el tras el trasvase digamos de una cuenta de un saldo a otro y luego como he dicho en la opción de retirar podremos retirar el dinero pues aquí en cada cartera tiene pues una la cantidad que tenemos dentro por ejemplo aquí sólo tendría en la cartera de dólares y si quisiese cobrar pues primero tendrá que hacer el paso de intercambiarlo con un sal de estas carteras bueno básicamente esto es un resumen de ad doge a dos que volvió a dos que sigue en línea sigue funcionando siguen pagando sigue siendo una plataforma muy 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 interesante donde yo recomiendo ganar cripto maneras porque como podéis haber visto las que tonedas siguen subiendo ahora bitcoin y hay que estar preparado siempre recomiendo gratuitas no pagar o comprar cuando él esté en los precios más altos con lo cual ahora es más lo más recomendable es conseguirla de forma gratuita y así en un futuro tendremos en nuestras carteras saldos de diferentes monedas que si esto continúa la evolución que está que está llevando pues seguramente ese dinero que nosotros habremos recibido hoy en el futuro será mucho mayor se multiplicará y será más de lo que nosotros teníamos en este momento y bueno desde aquí me despido espero que este vídeo os haya ayudado y servido para primero saber que ad doge sigue en línea funcionan y siguen siendo recomendables y saber cómo funcionan qué secciones tienen y cuánto podemos ganar dentro de esta plataforma y bueno me despido desde aquí recomiendo pasaros por llena tus bolsillos puntocom mi blog donde actualizamos constantemente con artículos sobre nuevas páginas por las de pago tutorial guías noticias y nos vamos viendo también en el canal de llena tus bolsillos con más vídeos como este adiós